Hola amigos, ¿qué tal? Nos encontramos en San Andrés Buenaventura, municipio de Tlaxco, Tlaxcala y en esta ocasión quiero que conozcan una edificación de tipo católico muy singular llamado la Barca de la Fe. Vamos ahorita a dar un recorrido por estas instalaciones. Un saludo a la Unión Americana, a todos familiares y amigos que se encuentran por allá y a Felipe Hernández, un amigo que sigue este canal fielmente. ¡Saludos! ¡Vamos a comenzar! Esta edificación es una construcción hecha con las características y medidas de la Carabela Santa María y las justificaciones presentadas en el sitio para elegir esta forma de barco son las siguientes. Jesús predicó desde las barcas. La barca es símbolo de la iglesia, instrumento de salvación. La barca es símbolo de ecumenismo y esta forma era significativa para la comunidad. Para este proyecto tuvieron que ser demolidos los anteriores cimientos de una iglesia que ya existía aquí, dado que no concordaban con lo previsto. Y como les decía, el diseño del barco se hizo con modelo similar al de la primera embarcación en Pizar Tierra Azteca, que fue la Santa María, pero por motivos culturales se le agregaron motivos prehispánicos, tales como grecas, pirámides, esculturas de Quetzalcóatl principalmente, entre otras. Para simular el mar se decidió hacer una especie de mini albercas y en un costado se formaron las olas con el mismo pasto. El templo fue consagrado por el monseñor José Trinidad Medel. Vamos a entrar al interior para que lo conozcan. Gracias. 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 El altar principal se dispuso de una base que asemeja a la piedra de los sacrificios que era usada por los pueblos precolombinos, con doce círculos de color jade que emulan la cantidad de los apóstoles de Jesús, en la parte frontal y posterior, mientras que a los lados se encuentran cuatro, que representan a los evangelistas de los cuales habla la Biblia. La forma que de fondo tiene se asemeja a un pequeño teocali y otros más pequeños. Se pueden encontrar en los alrededores del templo, donde se veneran a otros santos, como por ejemplo Isidro, Cecilia, la Santísima Trinidad y la Virgen de Guadalupe. El templo cuenta con una superficie de pasto que simula las olas del mar del lado derecho, mientras que del lado izquierdo cuenta con pequeñas albercas. Amén. 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 en este momento en la iglesia, que nos va a dar una breve explicación. Buenos días, aquí en esta área la tenemos dedicada al Padre Arnulfo, él fue el padre que creó y diseñó el barco en 1984. Esas imágenes representan a lo que fue en vida el padre. Desafortunadamente hace cuatro años muere y le toca ocupar uno de los cinco espacios que manda construir en la parte trasera del barco para sepultar. Ahora, el padre está enterrado, se encuentra aquí abajo. A raíz de que muere el Padre Arnulfo, llega el Padre Teófilo Concha, que es el párroco que está actualmente. Él es el que le manda hacer su tumba en forma de basamento piramidal. ¿Por qué? Porque el Padre Arnulfo era un apasionado de las culturas prehispánicas. Por eso encontramos toda la inculturación a lo largo de toda la iglesia, desde el atrio, y lo van a poder ver ahorita en un salón que está dedicado a su vida y obra en torno a su influencia arquitectónica que tuvo en las once capillas que comprenden la parroquia. Eso lo van a poder apreciar. Ahí se ven, pero las fotos son muy pequeñas. No se distinguen, arriba está tipo mural. Ah, ok. También, este cuadro, este cuadro lo hizo un vecino de aquí de Buena Vista, que se llama Demetrio. En pura semilla. Sí, lo hizo para la peregrinación a pie. La peregrinación a pie se lo dona a la iglesia, al Padre Teófilo, y el Padre Teófilo tiene la idea de ponerlo sobre la tumba del Padre Arnulfo, para ocuparlo como ornamentación. Quedó muy bonito ahí. También, aquí al Padre Arnulfo le gustaban los adornos como los tapetes de acerrín. Esos tapetes ya los hacemos aquí nosotros. Ah, ok. Ya nos hemos asesorado, el Padre nos ha instruido, y ya producimos aquí nosotros. Parecidos a los de Huamant, la verdad. Son parecidos, están un poco más sencillos, pero ya los hacemos aquí nosotros. Un tapete, por ejemplo, como este, tiene un costo de unos dos mil quinientos pesos. Ah, ok. Ahorita ya no, ahorita ya lo producimos nosotros. También aquí en esta área, por ejemplo, aquí tenía la idea, el Padre, de construir un mausoleo. Estas puertas se abren, tenemos escaleras, y tenemos toda esa dimensión del rectángulo del sótano abajo. Como le repito, se checan los proyectos pendientes. Este sí está un poquito costoso, por eso ahorita está detenido mejor para... Ah, muy bien. Cuando haya mejores tiempos, se pueda poder llevar acá. Sí, ya verá que pronto. Sí, por aquí les damos acceso para que puedan subir. Muy bien. Esta galería ahorita contiene una exposición fotográfica de la vida y martirio de los niños mártires de Tlaxcala. Ah. Esta es una petición que le hace el señor obispo Julio César al Padre Teófilo en el 2018, porque le argumenta que, pues ya venimos, los venimos, son santos y pues ya nos presionamos. Pero muchas personas desconocemos en realidad su vida, su historia, su martirio para poder llegar a ser santos. Wow. Pues arriba gráficamente, ahorita lo va a poder ver en la exposición. Es una colección de fotografías. Muy bien. Arriba la hora y ya se puede entender un poco más su pintura. Eso sería de momento lo que aquí le podríamos comentar y ya de aquí le damos acceso para poder subir. Ok. Muchas gracias. Sí. Y aquí nos encontramos en la sala superior que fue dedicada al párroco o padre que fue el creador de esta barca. Su vida y obra. Aquí podemos observar una estatua que lo representa. Y todos los detalles prehispánicos, como ya nos explicaron, el padre era un admirador. De toda esta historia de nuestro país y de nuestros antepasados. Aquí está un timón que se ve que es original. Y la carabela que representa este edificio. Este edificio está hecho en concreto, no en madera. Este es un templo que está ubicado en la comunidad de San José de Pellahualco. Y está situado en la parroquia de San Andrés Apóstol Buenavista. Además del párroco actual, que es el responsable de mantener el orden y limpieza de toda esta edificación, están organizados con seis fiscales que hacen la función como mayordomos. Ellos se encargan de pintar, limpiar, ordenar toda la edificación y sus alrededores para mantenerlo en buen estado. Y realmente es de admirar su trabajo. Este tipo de construcciones es único en el mundo. En ninguna otra parte del mundo pueden encontrar una iglesia en forma de barco. Y mucho turismo viene a conocerlo. En lo que a mí respecta, esta es la segunda ocasión que estoy por aquí. Y realmente me gusta admirar esta obra de arte. Aquí normalmente ponen una vela blanca con una cruz roja. No sé si recuerden las banderas que traían las carabelas de Colón. Y aquí tenemos una perspectiva general de la barca, de la proa a la popa. Y una torre en donde se encuentra el campanario y el reloj. Ahí se encuentra el sitio donde normalmente va el vigía. No sé cómo le llaman. Pero ahí, recuerdan en la historia que el marino que dijo tierra a la vista. Estaba ubicado en un lugar como este. Aquí vamos a subir a la parte de la popa. Desde donde se puede admirar de una forma más completa. Arnulfo Mejía Rojas fue el padre creador de esta obra. Que me dicen que falleció hace cuatro años, desgraciadamente. Y pues dejó este legado para el Estado y para el mundo. Miren esta hermosa vista. Estoy como a diez metros de la popa. Observando desde esta parte toda la construcción. Por ahí tiene unas bancas para que la gente descanse y permanezca un buen rato acá arriba. En temporadas normales, o sea, casi siempre está lleno aquí. Mucho turismo religioso. Y turismo, pues no religioso, pero por conocer el lugar. O como leí por ahí que dice, por simple curiosidad. Está por aquí y pues sí, tiene mucha, es muy atractivo para venir. Aquí termina la popa. Y se puede admirar el pueblo de San Andrés. Buenaventura. Es un pueblo pequeño. Pero gracias a esta edificación, pues ha ido adquiriendo más popularidad a nivel mundial inclusive. Se tienen cuatro mástiles para izar sus velas. Aquí vamos a entrar al museo. En donde también puede usted adquirir algunas piezas de recuerdo. Algún souvenir. Este es el retablo del ex convento. Del templo, perdón, del convento de San Juan Bautista en Jotinchan, Puebla. Muy hermoso. Los niños mártires de Tlaxcala. 1527-1529. Tizatlán, Tlaxcala. Esa fecha, ignoro que nos indique porque son dos años de diferencia. Probablemente su obra. Y aquí tenemos una pintura de los gloriosos mártires de Tlaxcala. Juan y Antonio Nieto. Aquí están las banquitas que les comentaba para descansar un rato. Muy cerca de la proa. Actualmente no hay turismo. En lo personal pues estuvo bien porque me permite hacer unas tomas más cómodas. Y sin riesgo. El sincretismo religioso es la tesis principal de la arquitectura y decoración del templo. El párroco mencionaba que el templo debía hablar con colores y formas. Usar signos y símbolos para la catequesis como en el siglo XVI. Retomar los glifos prehispánicos, recargar de adorno lleno de conceptos y mensajes como en las culturas prehispánicas que las paredes y columnas hablen a tiempo y a destiempo, como dijera San Pablo. Escribir los mismos conceptos religiosos en dos lenguajes y culturas que coinciden sustancialmente en los mismos valores religiosos. La cultura occidental y la mexicanagua. Así como retomar lo nuestro, nuestro arte, nuestros valores. Nuestra cultura llena de belleza y colorido. México es un lugar lleno de belleza y colorido. Tiene de todo. Y este es un ejemplo más. La barca de la fe, creación del Padre Arnulfo Mejía Rojas. Dedicada a San Andrés Apóstol Buenavista. Cuando la fe se fortalece, se convierte en vida y obra. San Andrés, patrono de la localidad. Y aquí podemos ver parte de los símbolos prehispánicos y colores. La serpiente emplumada. Quetzalcóatl. Una fusión de creencias. Un recuerdo al creador de la obra, Arnulfo Mejía Rojas. Me gustó esa frase que le pusieron. Vive para dejar huella, no solo vivas por vivir. Excelente obra. La torre que pudimos observar o que estamos viendo, simula el faro. Lugar en donde llegan las embarcaciones. Y en este caso, la Santa María, que es la barca de la fe, está llegando al faro, a su destino. San Andrés, San Andrés, Buenaventura. Las dimensiones del edificio aproximadamente de largo son 120 metros. La prueba, 15 metros de alto y la popa, 30 metros aproximadamente. Unos 28 metros, me decía aquí el fiscal. Pero vamos a dejarlo en 30 metros. Fue iniciada en 1984. Desde el 74, se tomó la iniciativa de construirla, pero no fue algo en serio, digamos. Y ya en el 84 se retoma el proyecto, ya con esta nueva idea de la barca. Y en el 2007 fue inaugurado. El día que es festivo, o que se festeja en esta iglesia, es el 12 de octubre, el día de la raza. Para coincidir con las fechas adecuadas para la idea de este lugar. Por aquí se lee, no existe mentira alguna, secreto guardado, porque el misterio de lo más sagrado es tu esencia. Y aquí vemos algunos dioses prehispánicos. La salida. Excelente lugar. Detén tu acelerada carrera por la vida. Levanta la mirada y ve que no hay un mañana. ¿La vas a checar? Esta es una vista desde la calle. Claro, va. Ah, mi mañito, sí. Sí, hermano, entonces ahí hablamos. Sí, hermano. Me comentan que cuando el padre planteó su idea, a los pobladores, pues no hubo ninguna oposición, ya que estos terrenos eran ejidales y todavía estaban inhabitados. Entonces, pues no les representó gran problema. Por lo tanto, se pudo aprovechar mucho espacio para extenderse a las medidas normales de la carabela. Este año, por la pandemia, no habrá festividad del 12 de octubre. El fiscal me lo comentó, para si pensaba usted, venir en esa fecha, pues está suspendido. Una vista completa. Una vista completa. Pues bien, amigos, espero les haya gustado este recorrido por la Barca de la Fe. Anímense a venir. La entrada aquí no tiene costo, pero pues es bueno que colaboren con alguna aportación, ya que el mantenimiento, como en todo edificio, pues siempre es costoso. Hay que mocharse, amigos. Un saludo a Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, a la Unión Americana, como les decía. Saludos a todos. Cuídense. Síganos apoyando. Y sean felices. Recuerdenlo. Nos vemos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!